Un correcito por ahí que nos solicitaron Y remachar a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiero Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererte Pero en la puerta ni cien cantados Van a poder hablar y detenerme Pero en la puerta no es un culpable Que tú por dentro estés llorando O a mí me quieres y ya te quiero La puerta negra sale sobrado Dile por allá a tu padre y madre Que se llorando el amor Si le gustaron Si le gustaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero en la puerta no es un culpable Que tú por dentro estés llorando 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 Cuando yo joven estaba Cuando yo joven estaba Recuerdo con alegría Recuerdo con alegría En amor les no perdía Y en las apuestas ganaba Que tú por dentro estés llorando Que tú por dentro estés llorando En amor les no perdía Caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito, pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito, era ligero y bonito, los comparo muy enamorado, y ahora se siente viejito, por el servicio que ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!